El boxeo es un excelente deporte de combate que le puede servir en la defensa personal. Es mucho mejor saber boxeo que no saber nada en lo absoluto y tener que defenderme. Pero, como todo deporte de combate, tiene sus desventajas en un enfrentamiento callejero y es lo que vamos a ver aquí. 5 desventajas del boxeo en un combate callejero. Número 1. Lesiones graves. En una pelea callejera no existen ni las reglas ni la protección adecuada y cuando se practica boxeo sin vendaje y sin guantes, se corre el riesgo de lesionarse las manos porque usted puede conectar un puño a puño limpio en el cráneo de su oponente y puede fracturarse los dedos o la muñeca. Claro está que un boxeador tiene su nudillo y su muñeca fuerte, mucho más que una persona que no entrena, pero por más entrenado y fuerte que esté, un puño a mucha velocidad y mucha fuerza que se conecte al cráneo de su oponente, de seguro su mano va a sufrir. Que sí, que hay técnica para golpear con los puños a puño limpio. Sí, yo sé que lo hay. Pero en un combate callejero donde la acción tiene que ser rápida, donde no hay control de nada, puede que se nos escape un puño mal puesto y definitivamente las manos van a sufrir. Número 2. Enfoque limitado en la lucha cuerpo a cuerpo. El boxeo se centra principalmente en golpear al oponente con los puños, pero es que en una pelea callejera el enfrentamiento puede involucrar agarres, derribos, incluso puede involucrar patadas y el boxeo pues no incluye nada de eso en su entrenamiento, no incluye ni las patadas, ni los agarres, ni los derribos. Así que al no tener ese conocimiento se va a ver limitado si es que un oponente en la calle intenta agarrarnos porque en el cuadrilátero a usted lo protegen de los agarres. Está el juez. Ya, suéltense, vuelvan a pelear. En la calle no. Y un derribo que va directamente al suelo si usted no lo sabe defender es muy letal. Número 3. Exposición a golpes adicionales. En un combate callejero es muy probable que no solo haya una persona, sino que se puedan involucrar más. Y el boxeo como se enfoca en un combate uno a uno, pues no está preparado, no está entrenado para recibir golpes sorpresas de los lados, de atrás, de varias personas. Así que eso es una gran desventaja. Número 4. Escalada de la violencia. Si bien el boxeo se enseña para hacer una disciplina deportiva, su aplicación a una pelea callejera puede llevar a una escalada de la violencia. Lo que podría haber sido inicialmente una confrontación menor puede intensificarse rápidamente, lo que pone a todas las partes involucradas en mayor peligro. Si usted es un boxeador que tiene la percepción de la realidad alterada y cree que puede acabar cualquier combate callejero, eso lo pone a usted en riesgo. Claro está que eso depende de su forma de pensar, sus valores, lo que le han enseñado en entrenamiento, pero existe la posibilidad de que haya alguna persona que crea que por entrenar boxeo puede ganarle a cualquiera sin tener en cuenta que una simple pelea se puede acabar huyendo. Ya, huyo y evito el problema porque usted no sabe en la calle qué tipo de elemento esté usando su oponente y usted no sabe si le vayan a salir con un elemento cortopunzante y contra un elemento cortopunzante o de fuego no existe arte marcial efectiva. Así que eso es un gran riesgo que se corre dependiendo del boxeador si es que tiene la percepción de la realidad muy alterada. Número 5. Riesgo legal. Participar en una pelea callejera, incluso si se defiende uno mismo, puede llevar a consecuencias legales. Las acciones violentas pueden ser consideradas como asalto o agresión, lo que puede resultar en cargos penales y problemas con la ley. Por eso mismo siempre se aconseja que usted se enfrente con alguien en la calle solamente si su vida está en riesgo. Si su vida está en riesgo, haga lo que tenga que hacer, pero si no, lo mejor es evitarlo. En general es esencial evitar las peleas callejeras y buscar resolver conflictos de manera pacífica. Siempre es mejor evitar situaciones peligrosas y buscar ayuda o asesoramiento para resolver disputas en lugar de recurrir a la violencia física. Así que ahí lo tenemos, 5 desventajas del boxeo en un enfrentamiento callejero. Téngalo en cuenta que la percepción de la realidad suya no esté alterada. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete!